Soldados iraníes se toman la seguridad de Nicolás Maduro, anticipan una operación de detención de parte de Estados Unidos. Hace semanas atrás se había indicado que Nicolás Maduro estaría cambiando su anillo de seguridad por soldados iraníes, esto luego de que Estados Unidos ofreciera 15 millones por su captura. Pero no solo ha sido por la recompensa, sino que el régimen de Maduro habría obtenido información de que Estados Unidos podría estar planeando una detención militar a Nicolás Maduro, es decir, una operación de extracción con soldados elite para la detención del dictador como lo ha hecho Estados Unidos en otros países. Guardias iraníes comenzaron a encargarse de la custodia de Nicolás Maduro, pero ahora también de varios de sus más importantes ministros en Caracas, todo esto un plan diseñado por Tarek El Aysami. El miedo del régimen es que se concreten los planes de detención a quienes tienen una recompensa por su captura. Tras las recompensas ofrecidas por Estados Unidos, se elevaron los niveles de nerviosismo en el círculo íntimo de Nicolás Maduro. Y es por ello que todos comienzan a desconfiar, incluso de la Guardia Presidencial Venezolana, también hasta miembros del G2 Cubar. Si juntamos el monto de la recompensa dada por la captura del círculo de Maduro estamos hablando de más de 50 millones de dólares. Pero estos soldados no están por los cazarrecompensas, están más que nada por la llegada de las tropas de Estados Unidos. Un avión ha llegado a descargar más equipos en Curacao, en donde se podría pensar que han enviado helicópteros apaches, al igual que los hay ya en la frontera con Venezuela. La llegada de estos helicópteros especiales indican las posibles intenciones de las tropas élite y más aún cuando son experimentados en operaciones de Afganistán. Nicolás Maduro sabe que una detención por parte de los marines entrando a Miraflores con equipos especiales y helicópteros que evaden el radar es algo real. Estos soldados iraníes estarían contratados y entrenados para evitar este tipo de operación. Pero Estados Unidos ya sorprendió el mundo al detener a un general iraní que estuvo 10 veces más protegido que Nicolás Maduro. A esto tenemos que sumarle que los militares de la FAN sienten grandes molestias por estas decisiones de los cuerpos de seguridad. Nicolás Maduro anticipa su posible detención y él sabe que no irán a tocarle la puerta. Él sabe que la mejor manera de que Estados Unidos pudiera detenerlo es a través de lo que mejor saben hacer. Este tipo de detenciones utilizando a unas tropas élite experimentadas y a unos helicópteros secretos que estarían ya en la isla al norte de Caracas y también en la frontera de Venezuela. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.